El doctor Abad se parecía a los 20 años, o sea, tenía las edades de los alumnos y eso era encontrar un profesor que fuera capaz de hacer simbiosis con los alumnos. Por lo menos a mí me despertó toda la imaginación y creo que el aporte más grande fue permitirnos soñar.